Es un placer saludarlo como cada tarde y conocer juntos las noticias más importantes de las últimas horas. ¿Y qué le parece si vamos al corte informativo? Tiembla en Chiapas por segundo día consecutivo. Un sismo de 5 grados al sur de Tonalá cimbró al estado la noche del jueves sin afectaciones. Rescatan en Chiapas a 73 migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre ellos 11 menores no acompañados. Entrada de humedad y una baja presión reforzarán el potencial de lluvias en Chiapas. Conagua prevé precipitaciones muy fuertes en las regiones Soconusco y Sierra. Condiciones climatológicas reduce alerta de probabilidad de incendios a moderada en todas las regiones. Sin embargo, se reitera la prohibición de quemas en la temporada de estiaje. En Información Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un mexicano a manos de la policía estadounidense por el uso excesivo de la fuerza. Suman cuatro en lo que va de 2015. En Cultura, este viernes falleció la actriz María Elena Velasco, quien interpretó a la India María. Había sido hospitalizada desde el 15 de abril por el cáncer de estómago que padecía. Y en los deportes, viernes de béisbol, guacamayas de Palenque visitan a Lacandones de Chiapas en el Miguel Solís de Arriaga y tucanes de Chiapas reciben a Industriales de Paraíso en el Panchón Contreras. Para conocer estas y más noticias, síganos a través de las diversas redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Me dio un gusto saludarlo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!